¡Hola! ¿Qué tal estáis? Hoy hacemos velas para San Valentín con sorpresa incluida Os voy a dar dos ideas, la primera es hacer velas en forma de corazón Para eso vamos a utilizar velas del color que vosotros queráis Un cortador en forma de corazón, opcionalmente mechas porque se pueden utilizar las de las velas Un poco de purpurina y por supuesto la sorpresita que irá en el interior Empezamos cortando la vela para poderla derretir, cuanto más pequeña será más fácil Ahora las derretimos al fuego o también lo podemos poner en el microondas de manera que queden líquidas En un recipiente colocamos el corazón y cortamos la mecha al tamaño de la vela Añadimos un poquito de cera líquida y colocamos la mecha en el centro Para que se mantenga en posición vertical o bien la sujetamos con los dedos un ratito O colocamos un palito o la mecha para que la sujete Ahora añadimos dentro nuestra sorpresa, eso sí que no sea de plástico para que no se queme Puede ser metálico, por ejemplo un anillo y rellenamos con cera líquida el resto del molde Esperamos unos minutos y justo antes de que solidifique por completo Podemos opcionalmente añadir purpurina del color que más nos guste Nosotros lo vamos a hacer en color rojo que es el color del amor Ahora sí esperamos a que seque todo bien y endurezca y ya es hora de retirar el molde Lo sacamos del cortador y ya tenemos nuestra velita Lista para regalar o para sorprender en una cena romántica Según se vaya consumiendo la vela dejará al descubierto la sorpresa o el anillo que hay en el interior Así que es una idea genial para declararos a quien vosotros queráis Seguro que no se lo espera Y la segunda idea es hacer lo mismo pero en vez de hacerlo en forma de corazón Lo vamos a hacer en forma de huevo Aquí tenemos una vela de color rojo Las mechas La purpurina Y por supuesto un huevo que vamos a utilizar como molde Empezamos vaciando el huevo haciendo un agujero en la parte superior Y dejando que salga por ahí todo el contenido Lo lavamos bien con agua y lo dejamos secar Y os tiene que quedar así Un agujero no muy grande pero lo suficiente para rellenar con cera Así que igual que hemos hecho antes cortamos la vela en trozos y la fundimos Si queréis utilizar velas blancas sabéis que las podéis colorear en ambos casos con colorante en aceite o colorante para jabón Llenamos un poquito nuestro huevo y colocamos igual que antes la mecha en vertical Sujetamos hasta que endurezca Y seguimos añadiendo la cera hasta completar todo el huevo Hay que llenarlo hasta arriba del todo Nada, esperamos aquí hasta que esto endurezca Y es el momento de retirar la cáscara como si fuera un huevo cocido que estáis pelando Hay que hacerlo con cuidado para no romper la vela Y aquí está nuestra velita Que podéis adornar igual que antes con un poquito de purpurina Si queréis opcionalmente o ponerle un poquito de washi tape alrededor O algún lacito o lo que más os guste La encendemos Y adornará nuestra cena romántica perfectamente Y lo mejor será el final de la cena cuando se descubra el anillo Pues espero que os hayan gustado estas ideas Decidme cual de las dos es vuestra favorita en los comentarios Suscribíos al canal Y si queréis seguir viendo ideas divertidísimas Aquí os dejo unos cuantas besitos Y hasta el próximo vídeo